Sobete, una empresa radicada en Santa Fe que fabrica productos veterinarios para todas las especies. Tiene 140 empleados y está dentro del Parque Tecnológico Litoral Centro de la Ciudad de Santa Fe. Enrique, ¿y qué productos, por ejemplo, para que la gente se vaya ubicando? Bueno, producimos acá para esta zona que es muy de cría de bovinos, fundamentalmente la parte de kits reproductivos para un programa que se denomina IATF, inseminación artificial a tiempo fijo que permite lograr una mejora genética porque se combina con inseminación artificial y sincronización, o sea que tenemos en un solo día, podemos preñar aproximadamente el 55-60% de todos los terneros que van a nacer exactamente el mismo día o prácticamente en la misma semana después de 9 meses. Qué bárbaro, bueno. Sí, muy bueno. Esta es una técnica que comenzó hace unos 10 años aproximadamente acá en Argentina, se difundió por el mundo, te diría, ¿sí? ¿Nació acá en Argentina? Nació, se perfeccionó acá en Argentina porque no había los elementos que hay hoy, los productos, eran diferentes concentraciones generadas para otras patologías, y bueno, alguien los comenzó a adaptar a lo que es hoy tiempo fijo que es muy exitoso, se hacen aproximadamente 2 millones y medio de animales en Argentina y en Brasil están cerca de 12 millones. Enrique, ahora, ¿los resultados son todos los mismos en las distintas razas vacunas? Sí, prácticamente sí, o sea, me quedé pensando porque, bueno, en Argentina son muy similares, después, por ejemplo, en Brasil tenemos más razas índicas diferentes, ya de otra pureza, pero todo en Argentina no hay casi diferencias. Tiene mucho que ver el estado del animal para que la aceptación de esa inseminación sea adecuada. Tiene que estar en muy buenas condiciones. Tiene que estar en un nivel entre 1 y 5, dice, tiene que ser un 3, 3 y medio, 4, para el que entiende que es un estado óptimo para que el animal pueda seguir viviendo y tener una gestación. Enrique, ¿y el nacimiento de los terneros cómo es? Normal, sí, sí, porque la selección del semen la hace cada uno de acuerdo al mejoramiento que quiera, el cruzamiento que quiera hacer, y ahí con eso puede ser terneros de la raza que el comprador elija, que el cliente elija. Enrique, ¿con esto lo que se busca es que haya una aparición, más o menos toda, en la misma ficha? Claro, lo bueno de esto es que, primero, al tener el 60% de las vacas preñadas, todo el repaso que se hace después se hace con toros. Entonces, en lugar de tres toros cada 100 vacas, necesitamos un toro cada 100 vacas, porque va a tener menos trabajo. Entonces, otros dos toros no los necesitamos, no nos consume, no se mueren, no nos consume vacunas, no hay que desparasitarlo, darle comer. Y otra cosa también, al nacer antes, porque esto se hace al comienzo, todos los terneros van a nacer antes. Por ende, cuando se venden, van a ser más pesados que los que nacieron después. Estoy viendo allí un kit para manejo hormonal para vacas secas de razas lecheras. Eso es otro kit que sirve para aquella vaca que no está produciendo leche, sin tener un ternero, pueda producir leche. No me digas. Una cosa rara, pero existe, sí. Sí, es un kit que hemos desarrollado con la combinación de varios productos y lo que pareciera ser ilógico, se transforma en realidad. Esto tiene una eficacia del 70% aproximadamente. Es para aquellas vacas que no pueden quedar preñadas, entonces se le termina su lactancia, una cuestión de tiempo, y bueno, ahí arrancan y después normalmente se preñan mucho más fácil. ¿Y Diproges 1200? Diproge 1200 es un dispositivo de 1.2 gramos de progesterona que se usa para vacas lecheras de alta producción, o sea, aquellos tambos con vacas de más de 30 litros, que el submetabolismo de la vaca es mayor porque come más, produce más, y por ende metaboliza más producto, entonces no se puede usar el de 600, que se usa para una vaca de menor porte y menor metabolismo en general. Enrique, ¿y acá en la zona qué es lo que más se comercializa? Acá se vende muy bien la parte de reproducción y también vendemos doramectinas, ivermectinas, antibióticos, mineralizantes, también tenemos un producto, Q-Sync, Power Min, acá Celebit Energy, es otro producto que podemos ver, o sea, algunas combinaciones que, diferente a lo que normalmente el mercado entrega, que es lo que nos diferencia en general del resto de los laboratorios de Argentina. Enrique, ¿y hoy quiénes están invitados a esta charla? Están invitados veterinarios y productores, que no es una charla extremadamente técnica, sino que es informativa, aparte de conocer un poco el laboratorio, dónde se producen los productos que ya usan a lo mejor, o dónde, cuando un veterinario le va a ofrecer un producto de submet, ya van a saber dónde se hace y cómo se hace. Enrique, ¿y dentro de toda esta evolución que hace la empresa, ¿en qué están pensando ahora? ¿en qué nuevo producto? Y hay muchos productos en desarrollo, siempre hay una carpeta de aproximadamente 10, pero también la empresa necesita crecer en infraestructura, en recursos humanos, en exportaciones, acabamos de registrar productos en Rusia, vendemos en 30 países, no sé si te había hecho eso, o sea que para nosotros es muy importante, sacamos aproximadamente 70 exportaciones por año el año pasado, desde Santa Fe, tenemos una aduana propia en la empresa, porque todos los movimientos que había eran casi 6 o 7 exportaciones por mes, implicaba un costo operativo importante, bueno, logramos eso en consenso con la AFIP.